Hola amigos, ¿cómo andan? Porque tiene un problema que resolver. Para maurobarnoco.com El éxito de tu negocio. Vamos a dar la bienvenida. Saber que hay herramientas para todo. Tengo un entrevistado. Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Mauro de maurobarnoco.com y en este video quiero hablarte de lo que hace un consultor, lo que hace un mentor y lo que no hace, justamente. A ver, si sos emprendedor y estás buscando alguna manera de que alguien te ayude, podés contratar a un consultor de marketing online, podés contratar a un mentor, a un coach o lo que sea. Pero hay un tema, que vos tenés que hacer muchas de las cosas y básicamente todo lo tenés que hacer vos. El coach, el mentor, el consultor no va a hacer las cosas por vos. Entonces pasar a la acción es fundamental si realmente querés que alguien te ayude y esa ayuda te dé muchísimo resultado. No sirve si solamente escuchás lo que te dice el mentor y no aplicás absolutamente nada o lo dejas para luego o lo dejas para cuando tengas tiempo, que es uno de los errores principales de los emprendedores. Dejar las cosas para cuando tengas tiempo. No hay tiempo en realidad cuando sos emprendedor. Es decir, no tenés tiempo porque sos emprendedor y tenés muchas cosas para hacer. Además, obviamente, de todo lo que está detrás, de llevar adelante una familia, ya seas mujer, hombre, lo que sea, atender a tus hijos, atender a tu pareja, la familia, tíos, primos, hermanos, padres, lo que sea. Entonces no hay tiempo. Pero claro, tenés que ejecutar las acciones a medida que las vas aprendiendo. No podés esperar hasta luego para ejecutarla. Porque el coach, el mentor o el consultor no va a hacer las cosas por vos. Entonces ahorra el tiempo y el dinero para cuando tengas realmente la idea de que vas a poder cumplir con las cosas que te solicita o te pide el mentor. Si no lo contrates a un mentor, si no vas a tener tiempo o no estás con la cabeza sabiendo que vas a tener que cumplir con acciones, no contrates porque vas a perder dinero y vas a perder tiempo y le vas a hacer perder tiempo a ese mentor, a ese consultor o a ese coach que realmente no va a poder ver resultados de lo que está haciendo con vos porque vos no vas a poder aplicar las acciones. Entonces, nadie va a hacer las cosas por vos si te pueden decir, vos le pagás a un mentor y te puede decir cómo son las cosas y cómo se hacen. Pero no la va a hacer por vos. Entonces vos sos el que tiene que tomar acción y hacer las cosas. Si querés crecer, obviamente. Si querés mejorar tu negocio, si querés crecer con tu marca personal, si querés realmente tener más ventas, si querés aprender algo nuevo, las cosas las tenés que hacer vos. Un consultor, un coach o un mentor no las va a hacer por vos. Solamente te quiero dar ese consejo porque entiendo que hay muchas personas que están desesperadas porque alguien los ayude. Inclusive me ha pasado con algunos clientes en donde me contratan, yo les digo más o menos lo que hay que hacer. Obviamente se arranca paso a paso. Uno cuando lo contratan no dice, bueno, el marketing online es así, tenés que hacer esto, y le tira, le tira, le tira y le machaca la cabeza. No, al contrario, se va más o menos de menor a mayor, etc. Pero por ahí no han tenido el tiempo y tampoco han tenido la idea de que realmente iban a tener que hacer cosas. A lo mejor se pensaba que un consultor iba a hacer las acciones por ellos. Y no es así. El consultor te enseña a hacer las cosas. Es como un profesor. El profesor te va a enseñar, pero después la tarea la vas a hacer vos. O el examen lo tenés que hacer vos. Entonces, en este caso es lo mismo. Así que, para que prestes atención y entiendas que un consultor, un mentor y un coach son de muchísima ayuda, fundamentales y muy recomendables. Pero tenés que tener en cuenta que vos sos el que tenés que ejecutar las acciones. Porque si no, nunca vas a crecer. Para cualquier cosa relacionada a consultorías de marketing online, puedo ayudarte a que entiendas conceptos, como siempre me gusta, a que entiendas cómo funciona el marketing online, cómo funcionan las redes sociales, cómo tener una marca personal que destaque y cómo funciona absolutamente cada punto del marketing por internet. Consultame en las redes sociales o dejame un comentario aquí debajo. Suscribite al canal, dale like, comparte el video. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.